Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, si te acabas de incorporar a esta tu sintonía, la de AgroRadio. Estamos en el 103.0 en el Dial de la FM. Somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería. Siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación hablamos de fondos para explotaciones. Apoyo a las inversiones de explotaciones agrícolas, pero COAG exige más fondos para esa modernización de esas explotaciones. Nos acompaña al otro lado del teléfono Eduardo López, que es secretario de Organización de COAG en Andalucía. Muy buenos días, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy esta convocatoria ha dejado fuera 3.907 expedientes por falta de presupuesto y creo que esta limitación de fondos afecta especialmente a los jóvenes agricultores. ¿No es cierto? Pues sí, efectivamente. No es la primera vez que ha ocurrido y desde luego COAG ya lo ha manifestado a la consejera y a la Dirección General de Producción Agraria, que es la que gestiona estos fondos, que son fondos de desarrollo rural. Una parte importante viene de Europa, otra parte pone el Ministerio y otro porcentaje pone la Consejería de Agricultura, la Junta de Andalucía. La verdad es que es una línea muy buena que nos permite modernizar la explotación agraria y hemos detectado ya que, bueno, como tú bien has dicho, ha habido 3.907 expedientes que se han quedado. Esto representa el 63% de todos los agricultores y ganaderos que han solicitado y que reunían los requisitos para percibir estas ayudas se han quedado fuera. Hay que decir que el año pasado se amplió el presupuesto, contábamos con un presupuesto inferior, pero hubo un aumento presupuestario que llegó a los 93 millones de euros en total y se ha agotado cubriendo solo a una parte. O sea, estamos hablando de unos 2.200 agricultores que sí van a percibir la ayuda, ya se le está comunicando, pero se queda una inmensa mayoría fuera por falta de presupuesto. Eduardo, perdona que te interrumpa, ¿sería necesario un presupuesto específico para jóvenes que se incorporan a la actividad agrícola? Pues sí, efectivamente esa pregunta es muy pertinente porque la gran mayoría de las personas que se han quedado fuera de esta ayuda son jóvenes que acaban de incorporarse mediante una ayuda de desarrollo rural porque hay otra línea en el desarrollo rural que es instalación de jóvenes a la actividad agraria y estos jóvenes todavía no están inscritos en el registro de explotaciones prioritaria. Entonces, la concurrencia competitiva para acceder a la modernización requiere, o sea, acceden a aquellos que tienen más puntos y como los jóvenes todavía no son explotación prioritaria, porque no son agricultores ya consolidados, no aparecen en el registro de explotaciones y esos 15 puntos no los tienen. Entonces, la inmensa mayoría de la gente que se ha quedado fuera son jóvenes, son precisamente los que más lo necesitan. Esto es una atrocidad, esto es un desastre y esto hay que corregirlo. Esto es una de las cuestiones que planteamos desde COA, ya se lo hemos planteado a la consejería, que hay que modificar de tal manera que los jóvenes que se acaban de instalar en la actividad agraria y que presentan un plan de modernización tienen que tener un presupuesto específico para no tener que competir en la concurrencia con los criterios de selección con agricultores ya consolidados, con agricultores que llevan año y año ya siendo agricultores. Y por lo tanto, eso que comenta es una necesidad que tenemos. Ya te digo, quiero insistir en el hecho de que la gente joven, el relevo generacional, hay que atacarlo porque es que en 20 años la población agrícola va a estar muy, muy envejecida. De hecho, ya se dicen los datos del INE hoy en día, que dentro de una década habrá en Andalucía, solo en Andalucía, más de 133.000 explotaciones con titulares que van a superar los 65 años. Con lo cual, los jóvenes tenemos que hacerles el campo atractivo. Efectivamente. Estas ayudas de desarrollo rural que pone en marcha la Unión Europea pueden ser un incentivo, y de hecho son un incentivo, porque de los pocos que se instalan es porque o bien se acogen a una ayuda de primera instalación y después se acogen también a una ayuda de modernización, para modernizar sus explotaciones y hacerlas más competitivas. Pero a pesar de esos esfuerzos presupuestarios, debido a la situación que vive la agricultura, con los precios, la baja rentabilidad, el riesgo de la actividad agraria, climática y demás, pues si nos damos un empujón con este tipo de iniciativas institucionales y políticas, con apoyo claro y contundente, pues la verdad es que el sector agrario se va a ir envejeciendo. Tú lo has dicho muy bien. Ahora mismo hay 82.000 explotaciones en Andalucía con más de 65 años. Tan solo el 9% no llega al 10% que tienen menos de 40 años. Esto está hablando de agricultores menores de 40 años que no representan ni el 10% de los titulares. Claro, y esto va a más, porque esta es la tendencia que tenemos, y esa tendencia se tiene que corregir. Pues yo creo que este relevo generacional debería ser una prioridad para las administraciones públicas. Vamos, esa es mi opinión. Y luego, aparte, como tú bien decías, estos fondos que vienen a modernizar esas explotaciones, porque cuando tú modernizas, eso es sinónimo de ahorrar energía o agua y, en consecuencia, costes. Efectivamente. Estamos hablando, y además, por la cuestión del cambio climático, aún más necesidad tiene de tener una explotación preparada por los instrumentos y los medios para poder, digamos, gestionar una ola de calor y que no se lleve por delante la cosecha o la planta que tenga, o un golpe de frío o una granizada. O sea, tiene que tener, en este caso, en el que hablamos de Almería, unos invernaderos bien dotados, bien preparados, con capacidad de humilizarlo. Si viene una ola de calor, con un viento elevante, con una temperatura alta y mucha sequedad, la planta se le cae hasta la hoja. Entonces, este tipo de ayudas y de políticas de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía contribuyen a que su explotación sea mucho más competitiva, que no que se vaya a la cosecha cuando tú ya has hecho un gasto tremendo y empiezas a recolectar, pues que no pierdas esa cosecha que tanto esfuerzo te ha llevado. Hay otro elemento que me gustaría comentar, no sé si tenemos tiempo. Si no es muy extenso, puedes comentarla. Sí, mira, hay otro defecto que hay que corregir en el nuevo PDR. Ten en cuenta que se está diseñando una nueva PAC para el 2023, 2023, 2027, y los fondos de desarrollo rural también se está diseñando una nueva PAC. Y ahí es el momento de corregir tanto lo anterior, el tema de los jóvenes, que cuenten con presupuestos, como el nivel del porcentaje de ayudas que se está dando. Hay que decir que nosotros estamos en contra del porcentaje del 90% de subvención. Esto nos parece excesivo, porque que uno no reciba nada y que otro se les pague casi la totalidad de la mejora, de la reestructuración o de la inversión, nos parece un… esto hay que corregirlo. Hay agricultores que, como tú, como la Administración le compra el trastor, que se compra un trastor, a lo mejor sin necesidad de adquirirlo, o puede seguir unos años con el trastor que tiene de su padre o que tiene el agricultor. Entonces, nos parece excesivo un 90% del porcentaje subvencionable. Esto, si se baja al 50% o al 60%, ahorramos presupuestos para que esos expedientes que se quedan fuera puedan también recibir esos apoyos. Pues Eduardo López, Secretario General de Organización de COAG en Andalucía, te damos las gracias por habernos explicado en qué consisten estos fondos para las explotaciones. Muchísimas gracias a vosotros por el papel que desarrolláis, información al sector agrario, al agro, nos parece que es importante esa tarea de comunicación e información que hacéis. Pues ahí queda dicho. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en las redes sociales como Twitter, Facebook o la web agrodifusión.es. En el control de sonido, Miguel Ángel Santiago. Al micrófono este que te habla, José Antonio Escobos y Alobrigat. Una hora y volvemos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.